Por el cansancio de tus ojos, ahora está de tu voz. Por este amor que sofre ese foco, te quiero superar con todo este calor. Te quiero tanto, sí, te quiero tanto. La sonrisa que te ofreces, por la ternura que verás. Te quiero tanto, sí, te quiero tanto. 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 Te quiero tanto, sí. la causa de este amor mira porque eres la causa de este amor te quiero tanto, si te quiero tanto